¡Graciela, Dora, Amalia, Rafael! ¿Qué fue de vuestros locos años veinte? ¿Qué queda de vosotros cuando el viento de pasiones, caprichos y metrallas arrasó el calendario de vuestras hojas? ¿Qué traje, qué andaría con él, un buchis que nos besa, en la que contribuiría la gracia y soberanía de la cual? ¡Aguer, tenagüe, esculpo besar! ¡Gracias! No deberíamos las mujeres retroceder ni un solo paso en nuestros logros, vamos siendo muchas las que dejamos la salud y hasta la vida por tantos derechos legítimos que se están arrasando a golpe de sal. Las veis, verdad que las veis, siguen aquí, son tu abuela, tu madre, tú misma, es Rafaela Rosa Fuenzanta, Ana, Juana, Valeria, son ellas, no las escuchás. Niña, estudia, búscate un oficio, no dependas nunca de un hombre, son nuestra viva memoria genética, el germen de las que nos tiramos a la calle en los setenta a gritar, nucleares no, a denunciar el acoso sexual que quizás la gitana no pudo nunca, a contar con voz propia como Graciela, a elegir nuestros manuales de educación como Rafaela y Amalia, a exigir nuestra independencia económica, el derecho al trabajo y a decir te amo o me voy en libertad porque no soy tuya, ni de Dios, ni de nadie, ni mía siquiera. A ponernos el mundo por montera como lo hizo Dora, es la herencia de miles de mujeres de los veinte, entre el cambio y la transición, como nosotras entre las dictaduras y las libertades, memoria y lora ella, donde quiera que estén. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.